Con el objetivo de evitar especulación en los precios de los combustibles, el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco, iniciaron los monitoreos en las diferentes gasolineras del país. El objetivo es verificar la calidad y la cantidad de gasolina que los expendios están suministrando a los consumidores. Herbert Ordóñez, delegado de la Diaco, hizo la invitación a los clientes para que denuncien al número telefónico 1544, cualquier alza de los precios en los carburantes. Además, el funcionario indicó que todas las semanas estarán con la verificación en la ciudad capital, el miércoles santo en la antigua Guatemala y el sábado santo en los expendios del puerto San José. Los precios promedio que registra el Ministerio de Energía y Minas son para DCA TV informó Noé Pérez.